Los ojos están puestos, por supuesto, en Washington, D.C., donde vamos a empezar las noticias el día de hoy. Exactamente, porque el presidente Biden va a anunciar medidas dirigidas a combatir la profunda crisis sanitaria que estamos viviendo aquí en el país. Y este anuncio ahora se produce cuando el país, cansado, fatigado, después de casi dos años de pandemia, se enfrenta a un nuevo y poderoso obstáculo. La variante Omicron, que representó el 73% de los nuevos casos la semana pasada, ha sextuplicado las infecciones en solo siete días, Sara. Es impresionante y por eso le damos la bienvenida a esta hora a Arleti González Chile, porque tiene todos los detalles que ustedes necesitan saber. Arleti, muy buenos días. Aranza, Nacho, muy buenos días. En efecto, el presidente Joe Biden presentará un plan de acción anti-COVID del día de hoy, que incluye medidas adicionales para mitigar los estragos que sigue ocasionando la pandemia del COVID-19. Entre sus prioridades está promover la vacunación, reforzar el apoyo a los hospitales saturados y aumentar, a su vez, ese suministro de artículos esenciales como equipos de protección personal, respiradores mecánicos y cubrebocas. El presidente Joe Biden está bajo vigilancia tras estar expuesto al COVID-19 y deberá realizarse seguimiento con pruebas de coronavirus mientras hoy se dirige a la nación. En su discurso de este martes, el mandatario no planea anunciar un confinamiento nacional, pero sí su nuevo plan para frenar la propagación de la variante Omicron que ya domina en el país, causando más del 73% de las nuevas infecciones y que ya cobró su primera vida. La iniciativa de la Casa Blanca incluye desplegar mil efectivos del ejército y activar a FEMA para ayudar a los hospitales, enviar 500 millones de exámenes gratuitos de coronavirus a quienes lo soliciten e instalar hasta 20 mil centros de pruebas de COVID-19 y clínicas de vacunación alrededor del país. Se espera que Biden también envíe un contundente mensaje a los 40 millones de estadounidenses no vacunados que serían 14 veces más propensos a morir de COVID-19. Los que están muriendo desde el COVID son las personas que no tienen vacuna. Por favor, este es el momento de unirnos y decir me voy a vacunar. El peligro es inminente. En las últimas dos semanas, siete estados registraron un aumento de casos del 50 por ciento y ocho estados, incluyendo Ohio y Wisconsin, rompieron récord de hospitalizaciones. Mientras que en Texas, en el área de Houston, ocurrió la primera muerte de un contagiado con Omicron, un hombre de 50 años que no estaba inoculado y tenía una condición de salud preexistente. Obviamente, si la persona se hubiera vacunado antes, habría tenido ya esos anticuerpos. No tengo claro cuándo se contagió esta persona que murió. Recuerden que lo más seguro, es casi cierto, es que Omicron ya estaba desde antes de que lo identificamos. Retomando ahora la exposición del presidente, aunque sí, un funcionario del gobierno federal dio positivo al virus ayer lunes y estuvo cerca del mandatario, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden seguirá con su agenda diaria y no guardará cuarentena, ya que según las recomendaciones de los CDC, las personas inoculadas y sin síntomas no tienen que aislarse tras estar expuestos al COVID-19. Biden se practicó ya una prueba el día de ayer, esta dio negativa y, por supuesto, se realizará otra prueba del COVID-19 el día de mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Arleti. Efectivamente, después de estas pruebas se descarta que el presidente Joe Biden, por el momento, esté positivo en COVID.